igual agradecerles tanto a Moiso que acaba de unirse como a Gabriel y también a Richie deben de animarse a verlo con todo en este duelo domingueño del Tekken muy bien ahí Gabo, castigo de 12 creo, atrás 2-1, realmente castigo de 12 se levanta con dos piernas ojo low, bien buen panzazo que le tira el Richie, creo que ese es counter hit, excelente bien con el combo Gabriel casi casi lo lleva a pareda y no castiga, muy bien con el Rage Richie tira el homing para asegurar ojo las dos piernas que se levanta que tienen ahí paciencia muy bien Gabriel que se adelanta 1-0, buen poking, ahí el Richie iniciando el encuentro que quería 6-tepear, lo elevan con el counter en pierna que termina el string de Jin, intercambio de golpes buen eléctrico, aprovecha el bloodstream para llevarlo a la pared, muy bien, ojo en pared, cuidado ojo muy bien Richie que hilo a tiempa, excelente agarre, dos puños que ese tiene garantizado combo excelente daño, ya lo tiene con poca vida y excelente doble low nos regala para empatar el marcador, ponernos 1-1, saludos al Verber, todo bien buena nota aquí que se apunte a la Tikken ojo 4-4, excelente daño, saludos a Marvin que se reporta también, doble low que nos da Gabo, buen string, ojo que ya está contra la pared, cuidado el Richie, le cancelan el Rage y castiga ahí con 10, 2-1 se pone esto Kankan, muy bien, buen side step, esto lo puede llevar a la pared, excelente, remata con un excelente daño a la mitad de la vida con el combo, muy bien, ojo en la pared, la presión en pared, muy bien, ahí castiga, ojo el 1-2, el eléctrico, saludos a Kere, que se reporta, ahí dice Chus que se cree porque ganó todo el año pasado, bueno, el eléctrico, hay Cloudframe que lo tiene en counter hit, muy bien, se levanta con 4, Mishima contra Mishima, Mishima Slim contra el otro Mishima, no, el buen combito, ahí nos dio Dixie, Rage Drive no perdona, uy, ahí Gaoku launcharlo pero decide hacer otro combo, muy bien, aquí lo puede llevar en pared, excelente, uy, le faltó una milésima para rematar en pared, pero muy bien, por parte de los dos, buena Richie que lo encuentra ahí un poquitico en el spacing, para poder castigarlo, va con 1-2, 2-1, perdón, panzazo, no castiga bien, castigo V12, DM lo dijo, counter hit, muy bien, Richie lo lleva a pared, ojo la presión, más bien se aleja, quería llevarlo a, a ver si wefea un poco, excelente, eh, excelente movimiento delgado, muy bien, y cae nuevamente Richie que tira eléctrico, después del homing ese alto, y hay que tener cuidado, ahí Richie cancan, eh, aprovecha para, eh, castigar el wefeo muy bien, bueno, el doble low por parte de Richie, castiga, ojo, completa el stream, muy bien, eh, Richie, ahí lo remata en el suelo, o en el zizer, pero completa todo, Gaoku, el movimiento casi, ahí lo podía extender a la otra pared, pero bien, bien Richie con el high-low, panzazo, define en pared, excelente los dos, aquí comentan, ahí remata en el suelo, por 2, ok, Richie, ojo, recibe el launcher, muy bien, lo puede continuar presión en pared, se levanta el gao, rematando, muy bien Richie, castiga el gao, ya está en la pared, cuidado, sale de la presión, con agarre, muy bien, en el pokeo del Richie, que ya empata aquí, eh, la situación de ir 2 a 0, a un 2 a 2, muy bien, pokeando, pokeando al suave, otra vez el agarre 1 más 2, muy bien, haciendo el daño óptimo, uh, no le surtió para el low, el Richie, buen zizer, con Kuncan incluido, de Gabriel, para ir poniendo, ir reduciendo vida en pared, poco a poco, muy bien, ojo, se lo devuelve Richie, el 1-2 eléctrico, otra vez aprovechando por otro, ahí está, eh, Richie teniendo complicaciones, castigo de 12 frente, bien, ahí Gabriel, que es el inicio con el ataque, lo interrumpe con el ataque, lo interrumpe con uno, Richie, juega a jugar 2, ahí comentando a Kenshiro, que es un rival muy difícil, eh, Makiori, correcto, tanto con su King, como con su Julia, aquí en uno de los FTs, que había jugado Moiso López, no sé si fue contra usted, Kenshiro, ahí lo vio y quería retarlo, eh, Makiori, porque ahí le gustó como jugaba la Julia, entonces, quiere hacer un mirror de Julias, eh, entonces está bonito, ojo, buen counter hit, buen combito, lleva pared de, eh, el Richie, el bien low, panzado, no perdona, se levanta para castigar Gao, muy bien el string, Hellfif, creo que era, no, pareciera que no, pero muy bien, eh, la consecución de golpes en el pokeo Richie, uno a uno a este encuentro, buen spacing, uh, ahí lo interrumpe con Kankang, lo que es Gabriel, esto lo puede llevar a pared, está muy cerca, saltico de pierna, bokeando, uh, muy safe, el Kankang, lo que fea, que era menos 15, panzazo brutal, se lo devuelve con golpe con armor, muy bien, eh, Gabriel, muy bien, Richie, pelotones, se agacha, no, que ha sido con Warcane, quería tirar el eléctrico, panzazo de Bob, también es incomodísimo, y así le saca Hugo, que buen saiz, se nos dio aquí Richie para castigar óptimamente, y llevar entonces el marcador 2 a 1, buen eléctrico, excelente, ahí el counter hit de un screw, casi, casi lo lleva a la pared muy bien, el 1 a 2, el counter hit de un último golpe que culmina con, eh, con okey, ojo, igual está bien de Richie, otra vez, confirme el okey, muy bien Richie, ojo que está en pared, Gabo, muy bien panzazo con su función de strings, ahí lo tiene ya medido, y ya está una pixel de vida, y Gabriel con una revancha, estaría interesante eso, buena ahí el Richie, excelente Kankang, excelente daño en pared, ojo la Hellsuit, buena ahí, cambia los movimientos, el timing, el Gabo, ojo ese counter hit que nos da Richie muy bien en pared, muy bien ese saizte para castigar el Richie, a veces close, oh, eh, safe, perdón, y si ejecuta bien el combo, ya no lo falla Gabo, eh, no lo falla, y esas son las oportunidades con que sean mínimas, eh, tiene que completarlo porque si no cuando se le da la otra oportunidad para castigar y más para ganar round, entonces, excelente, buen counter hit que nos da, eh, un Richie, ojo el agarre de dos puños, Hellsuit lo pifea, 2-1 le quiere hacer delay, back 2-1, muy bien, eh, Richie, excelente interrupción de rage drive, excelente, excelente timing de Richie, muy bien, ojo, back 2-1, consecuencia del stream, ojo, muy bien los dos en el intercambio, Gabo quiere cambiar con un poquitito de low, ahí igual, se tiran mids, se tiran heights, ojo forward 4, tira otro Gabo para buscar el counter hit, muy bien, eh, forward 2, uy, que ofrece Seister con Kan Kan, que eso lo puede llevar a la pared, ojo, ahí forward 4, tranquilo Richie, ya Gabo está esperando que se levante, uy, ese fue counter hit, remate en pared, daño extra, muy bien 2-1, se pone esto, ojo, ahí botoneó, ahí Gabo completa el combo, que buen counter hit ahí, se le ganó Richie, para devolvérselo con un buen combito, ojo, que está de espalda Richie, muy bien, el panzazo, la lectura, pero igual, ambos se hacen daño en el trade, no hubo beneficio para ninguno, excelente el agarre de los puños, para llevarlo a combo, ya cerca de pared, están cerca de vida los dos, con más ventaja para Richie, uy, yo creo que hay botonino del hombre, ojo el Rage, muy bien, ojo el homing, muy bien, ahí tuvo paciencia, y ojo ese agarre de 1-2, que le está sacando provecho Richie, excelente, low, apenitas, apenitas, empata la situación 2-2, dice Kenchiro que todos juegan bien, la idea es competir con cualquiera para jugar y estar activo, excelente Kenchiro, anda motivado el Sama Kenchiro, ojo ese-15, no castiga bien, bien, ojo el panzazo, no ese-13, excelente counter hit en el trade para ambos, están de vida muy cercana, excelente panzazo de Richie, los tiene bien medidos, excelente low, ya un muy poquitico de vida Gabo, muy bien ahí aprovechando, jugando un poquitito 6, excelente, lo encuentra ahí, y una vez inicia Gabo, valiente, ven counter hit, ahí remata con puñetazo, buena Hellsif, está dentro agresivo en este round, Gabriel, vea como el hombre, que counter hit, y toda, toda, casi se gana en el perfect, pero entró super ofensivo en este encuentro, buen Hellsif, confirma daño, muy bien Richie, ojo ahí se aleja un toque Gabo, muy bien, otra vez, que buena lectura ese 6-step con Kan-Kan, lo lleva cerca de la pared, tira low, tira otro low, digja, while standing con 4, otro low, forward 4, forward 4, lo tira al aire, castiga Richie, le interrumpe el rey, se levanta con dos piernas, ahí si logra terminar bien, pero saca, no sé si da un 4, da un 3, ahí me confirman para llevarse este segundo round, excelente daño, ahí tira el Richie, oh, y ese counter hit, aquí lo puede llevar a la pared, muy bien, ahí remata con daño extra en pared, se levanta con 4, castiga, creo que con el de 12, el Gabo, homing por parte de Richie, el eléctrico, intercambio de golpes, buena, castiga ese menos 15, aprovecha el daño en pared, está boca abajo, quiere rematar, ahí iniciamos entonces otro encuentro, un eléctrico delgado, bar 2-1, completa el stream, Kan-Kan, no castiga Richie, cuidado, forward 2, creo que es ese, uff, lo levanta que es ese timing ahí del Gabo, golpe 6, uff, en el aire, lo agarra en float, y remata con daño, muy bien Gabriel, ojo, muy bien, cambiando los golpes de mid, a low, a hide, muy bien, ahí, uff, casi con firme Loki, Richie, buena, pide a Rage para seguir haciendo presión, ojo el homing, el eléctrico con un surte efecto, bien el panzazo, y lo tenia en wallflat, no siguió con el combo, pero ya como era poquitita vida, lo remata igual con el stream de high-low, uff, cuidado ahí con la hellship del Bob, excelente ahí en el intercambio, pierde más vida Gabo, excelente eléctrico, ojo, el forward eléctrico, lo puede llevar a la pared, buena hellship, ahí remata con todo, muy bien, se levanta con down 3, buen counter hit, aquí Richie lo puede llevar, casi casi a pared, ojo que está de espaldas, muy bien el panzazo, bien dicho, uff, aquí se lo puede llevar, bien, Richie que se pone en ventaja 2 a 0 en este encuentro, muy bien, excelente, a ver si remata este encuentro, ojo, la hopkick, lo llevan pared, uff, se levanta mal y ahí completa, se levanta muy bien Richie para tirar con cumbito, sabroso, ojo, no castiga el panzazo, back 2-1, 1-2, eléctrico, mete mano, buena parte de Gabo que aún dice que estoy con vida en este marcador, quiere seguir puntuando, excelente panzazo de Richie, buenas lecturas con esos panzazos, Gabo que quiere encontrarse un counter hit, no lo logra, ojo, no castiga, va mal, era golpe safe, buena hell sweep ahí, si no me sirven todos los strings que estoy haciendo, voy a romper la defensa con la hell sweep, lo logra y ahí se gana un poquitito más de daño, digja, warsame 4, homing, string de high low, muy bien, omit low, buen homing que el counter hit es para combo, lo lleva en pared, se levanta, warsame 2-1, en 1-2, buen low, vamos a ver como resuelve, excelente low que tira, agarre 1-2, screw, muy bien, excelente, lo remata, ojo el low, uff, otro low, complicado ese gimmick, parece low por parte de Jin, buena hell sweep, dañito extra se lleva, ojo, ahí no castiga el whiff, eléctrico, no resulta, se agacha para el agarre, muy bien, muy bien, el whiff, punish, uff, no castiga el whiff, por parte de Gabriel, excelente, Richie, en el intercambio de golpes, le cambia el agarre, muy bien, el Loki, iniciamos entonces, encuentro número 7, 1-2, hell sweep, la vieja confiable, no falla, war running, levanta con 4, whiff ahí, castiga mal, forward forward, que tira Richie, counter, muy bien, lo lleva, a la pared, otra vez, muy seguro, down mill, que lo tira, que buen counter, y de ahí, lo tira Richie, lo puede llevar a la pared, casi, casi, lo logra, muy bien, pero gana daño, está muy cerca de vida, panzazo, que el buen reading de los panzazos, string de doble low, ojo, ahí a ver como, completa, está dudoso, ese, rage, excelente, low, ahí Richie, buenos cogs, siempre tiene bob, muy buenos cogs, ojo, menos 15, castiga con 12, direction cancan, por lo menos, muy bien, se levanta Richie, en counter hit, excelente, high mid, muy bien, aprovechando el spacing, Richie, moda bola, buen low, dos lows, casi triple low, se mueve diferente, Richie, para, con su alcance, poder, atacar los whiffs que tiene Gabo, Gabo aprovecha los frames, que está, safe, hace el de, el de side step, se quedó quieto, Gabo, a ver que quería hacer Richie, y aprovecha, para rematar, están muy, muy, cercanos de vida, hay que ver que, ofrece cada uno, y bien, ahí el, el Richie se pone, metaja, 2 a 0, contundente, y ambos, con una vida, muy, 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 cercana, hell sweep, ahí, y la, la buenísima, la de los Mishima, la hell sweep, tiro mid, tiro hide, la hell sweep, se la devuelve, ahí sale, el Chuz, ahí apoyando, Richie, amigo, es un chavalazo, mateja don Richie, que ya casi está, empatando, la 1, a 2, empatar la serie, cómo interrumpe, ese Rage, play delidia, ojo sidestep el string ahí malvado exactamente unos 4 creo que es buen daño el de 14 frames buen ahí en el intercambio pero ya ha absorbido demasiado daño Richie ojo en rage el poxito de lobo dice que cuando usa Lidia Gabo ya no es un caballero dice bien ahí se aleja Richie con el spacing se acerca para conseguir un counter y muy bien buen lobo que nos tira Richie otro lobo mi lobo panzazo lo remata hace daño en pared y buen perfect aquí pone cambia la situación uno a uno ese launcher bravo se levanta muy bien da 3 excelente combito consecución de golpes ojo uff agarro uno más dos muy bien uff casi completa el daño ojo hay que aprovechar ahí que está en pared a huevo uff ahí botonido creo buen string que nos da la Lidia se levanta con dos piernas no castiga uy como se interrumpe ese rage el Gabo ahí ya dando las indicaciones Lick Bomb que sí correcto ese string se queda agachado y lo puede hacer con castigar con Wall Standing o si usted tiene también ahí la práctica de una Velo Parry ahí es ahí ya se elimina bien uy se levanta con de pie va atrás el Richie lo le levanta con la hop kick Gabo ojo el agarre se agacha buena paciencia esta plus big jab ahí Wall Standing muy bien Gabriel es el low remata uy la hop kick era menos 3 no hay castigo el panzazo Kenchiro time no se ultima efectos a Gabo a dos encuentros de coronarse el ganador de aquí ojo en counter hit uff se levanta casi a pena no remata con la hop kick no castiga ese menos 13 muy bien eh Richie buena paciencia uy buen wifeo con castigo 3-2 por parte de Gabo rompe la pared muy bien casi que lo acerca a la siguiente ojo por el rising creo que uno ojo el string el 4-4 sale ahí beneficioso Gabriel agarro uno más dos no concreta el daño muy bien ahí Richie no quiere entrar aún ahí está bufeando ojo por el alcance ganas de counter hit buen daño uff que buen daño ahí para rematar con pared buen homing lo tira en counter hit continuamos en el siguiente round ambos tirando al aire uy ahí botonio el Richie ahí Gabo aprovecha uy no rompió la pared cuidado el string nuevamente malvado continúa el asedio continúa el daño 4-4-4-2 alce para combo casi casi que lo tenía lo tiene para rematar en float y si si 2-1 se agacha ahí Gabo excelente panzazo por parte de Richie buen daño ahí consumió ahí está plus cuidado downback 2 muy bien botonea Gabo aprovecha Lucky Richie el spacing en los dos buen huyfeo del Richie castigando como se debe buenísimo vamos a ver como le entramos como le entramos cual de los dos nadie quiere entrar lo interrumpe en Rage con doble low empata la situación dos a dos aún está vivo el Richie muy bien uff continúa continúa el asedio ahí prestando vida están parecidos es castiga óptimamente Gabo con el standing muy bien lo levanta otra vez 1-2-4-4-4 e iniciamos vamos a ver como levanto eso ahora Gabo que cambio a Lidia Richie muy bien ahí el el la cosición con los frames engañándolo a Gabo Muy bien, 1-2-4-4, full combo hopkick, ojo casi que rompe el balcón, muy bien aprovechando el hopkick, otra vez ya no, cae en la misma pero con los frames ahí le tira la hopkick para cambiar ahí la situación, ojo que ya está en Rage, tirando un poquitito al aire. Muy bien, Gabo, entonces aprovechando, ya que tenía poco daño Richie, uy la Elusive casi, casi, otra a castiga como tiene que ser de Gabriel, casi lo lleva a pared, muy bien, muy bien Richie, uy casi, casi, tiene que seguir la presión, buen agarre, uy casi castiga a Gabo. Como Wallstanding, el famoso 1-2-4-4, Clickbomb dice, mejor quedarse agachado porque el último stream es ahí, ojo, hacerle launch, como dije aquí, hacerle low parry, exacto, exacto, los senseis contra Lidia, guía anti Lidia, en medio, medio streaming aquí. Ojo, espalda, un pixel de vida para ver si culmina esta cuestión, y muy bien Gabriel, entonces sale.